10 de la primera Martínez Valero, Elche 0-0 Sevilla 0, tiempo de juego cadena cope, arranca el Elche que viene por la izquierda a peligro, arranca más Fidel, levanta la cabeza, tiene por delante a Diego Carlos, le doblamos y come por dentro a Diego Rocco. ¡Gol! 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 ¡Gol del Elche! Aparece Rocco, aparece Central, fuera de sitio para dentro del área. Chuta con la pierna zurda, Roza Bono y el balón se va mansamente al fondo de la portería de Sevilla. Se adelanta el Elche Martínez Valero marca Rocco 11 de la primera Elche 1 Sevilla 0 O meter a Papu Un encarador Yo metería a alguien que encare Yo creo que va a meter a Papu y después va a jugar a Condor Ojo que viene la falta a favor del Sevilla Viene Acuña Gol, 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 gol Gol del Sevilla Gol Gol Enesiri Gol con el remate de cabeza Casi más allá de 11 metros Como entra Potentísimo para alojar La pelota al fondo de la portería De Kiko Casillas Empate en Sevilla Empate en Nesiri 40 de la primera en Elche Elche 1 Sevilla 1 Y tú, pero te es mal